Gente que onda feliz martes, y les comento que les tengo noticias, ya saben, buenas, importantes y pésimas, así que bueno antes de comenzar te comento que ando regalando 5 paquetes de 100 robux a mis subs, así que si quieres un par de robux ya sabes, no olvides dejar tu like y suscribirte, ahora si. Ok empecemos con lo bueno porque te comento que Roblox al fin incorporó esta función, la función de fiesta, la cual si, básicamente te permite, hacer un chat grupal privado con tus amigos en roblox, hacer llamadas de voz, en ese chat privado, y además mucho más importante, unirte con tus amigos, a juegos en roblox en grupo, mientras hacen llamadas de voz, si una locura, pero alto porque también te comento que si es que tu en este momento no tienes en tu app de roblox, la función de fiesta, muy posiblemente sea por dos motivos, número uno, tu roblox aún no se encuentra actualizado, o número dos, eres menor de 13 años, pero tranquilos, porque si eres menor de 13 años, y no puedes usar esta función, el siguiente año, el 2025, ya vas a poder usarla, así que con calma. Así que bueno, continuando con lo interesante, te comento que Roblox ahora reembolsa robux, la pregunta es de que y por qué, pon atención, como ustedes sabrán, en roblox, existen juegos, los cuales para jugarlos te piden una suma de robux, un ejemplo, The Walking, que para jugarlo, te cuesta aproximadamente 200 robux, ahora bien, que es lo que pasa y que es lo que se encuentra haciendo roblox, pues bueno, te comento, ya que roblox, si tu pagas por un juego en roblox y no te gusta, tienes un plazo de hasta 48 horas, para que roblox te reembolse los robux de ese juego, o sea lo que gastaste, y ya nunca más jugar ese juego, si, básicamente eso. Ahora bien, para culminar, hablemos de la peor parte, aunque en realidad es muy buena, así que si, hablemos, de la API de vano automático, la cual si, básicamente consiste y pon atención, es que de ahora en adelante, un grupo de developers de roblox, creó, una central de datos, en la cual se encuentran diferentes juegos, ahora bien, que es lo que pasa, lo que pasa es que si tu, entras a uno de estos juegos, y te portas mal, ya sabes, molestas a la gente, acosas a la gente, o estafas a la gente, pues automáticamente en este juego tienes una mala reputación, y pum, te banean, pero ojo, la cosa no termina ahí, porque, como el juego al que entraste, y te portaste mal, se encuentra dentro de esta central de datos, en la cual también se encuentran estos juegos, pues adivina que es lo que pasa, si tu te portas mal en el primer juego, y en este juego determinan, que eres una persona peligrosa, pues pum, automáticamente, te encuentras baneado de los demás juegos, así que bueno, pórtate bien, pero ojo, antes de irme, te comento, o la gente quiere saber, por qué puse esta portada, pues bueno, contexto, lo que pasa es que esta imagen le pertenece directamente a uno de los developers de Roblox, que creó esta API de bane automático, si, el tweet lo ves de la pantalla, pero claro, la pregunta es, ¿cuál es el contexto y qué significa esta imagen? te comento, contexto rápido, en la parte de por acá abajo, este usuario nos pone un mensaje interesante, el cual se encuentra en inglés, pero en español más o menos dice lo siguiente, o trata de lo siguiente, y es que la persona que viste en esta imagen, tenía una cuenta principal en Roblox, la cual básicamente fue robada, supuestamente, fue baneada, supuestamente, y cuando le hackearon la cuenta, supuestamente, la persona que le hackeó, hizo acciones indebidas, supuestamente, ahora bien, ¿por qué te comento esto y por qué es importante? porque, porque a la persona que ves de la pantalla se le acusa de estafar y molestar a gente en Please Donate, lo que pasa es que según esta persona, ella nunca, o el nunca, ha molestado gente en Please Donate, entonces claro, la pregunta es, ¿cómo se supone que te banean de un juego? si nunca has entrado, pues si, básicamente es por la API de baneo automático, ya que si, lo más probable, es que esta persona, se portó mal en otro juego, recibió denuncias en otro juego, fue baneado en otro juego, por lo tanto, también lo banearon en Please Donate.